¡Vamos para allá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahh! 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 ¡No se muevan, por favor! ¿Por qué están vivos? ¿Qué? ¿Por qué están vivos? ¡Ay! ¡Miguel, ayúdame! ¡Amanda, que se nos metió en los pasos! ¡A ver! ¡Llévalos de aquí! ¡Amanda es tremenda corretiza con los pasos! ¡Ay! ¡Quién ganará! ¡Tiempo! ¡Pero tienen que conseguir sus pasos! ¡Miguel! ¡Ayúdame!